Yo sé la historia que sucedió en el año 2014 en Ecuador, cuando un grupo de aventureros, corredores de estas disciplinas varias, se enamoró, este grupo, de este perro. Lo bautizaron Arthur, un perro callejero, que estaba justamente en un stop de esta carrera que abarcaba. Citlismo de montaña, remo, escalada, senderismo a través de la selva amazónica, y de pronto pararon a arreglar la bicicleta, le dio Michael Mikael, porque es sueco, Lindor, un albóndiga. El perro los acompañó en toda la travesía, inclusive cuando tuvieron que atravesar un río en un kayak. Lo siguió durante los cuatro días de esta prueba de aventura que tiene diferentes disciplinas, una prueba y una competencia muy exigida. Realmente conmovedor, porque el perro es un perro callejero en Ecuador, él era un atleta sueco, Michael Lindor, escribió un libro sobre esta historia, preciosa por cierto, porque ¿a quién no le ha pasado que uno sale a hacer un trekking chiquito, se encuentra con un perro, si le da una galletita o algo, ese perro lo va a seguir? Pero en este caso, claro, superó todas las expectativas de estos atletas, de Michael Lindor en particular, que lo llevó después en una gran campaña de Ecuador a su país, a Suecia, y lo incorporó a su familia. Bueno, esta historia tan preciosa está contada en esta película que se llama Arthur the King, así le pusieron porque realmente era un rey, este perro callejero ecuatoriano que terminó siendo adoptado por un atleta sueco. Es uno de los estrenos de esta semana, les contamos entonces de qué trata esta película y quiénes son los protagonistas. El momento del encuentro, ¿no? El de la albóndiga que lo cambió todo. La película está protagonizada por Mark Wahlberg, es el que interpreta a Michael Lindor. Michael dijo, bueno, que es un gran actor, que está obviamente muy orgulloso de que él sea el protagonista, y lo difícil que es, sabemos, filmar con un perro. No quiero espoilear la suerte que corrió el verdadero Arthur, pero bueno, vean la película y se enterarán porque no quiero contar mucho más. Pero lo cierto que es una travesía que los va a encontrar entonces en una carrera internacional de cuatro días, haciendo ciclismo de montaña, remo, escalada, senderismo a través de la selva amazónica, y siempre acompañados por este perro, ¿no? La lealtad del animal, increíble.